La primera serie de horror que Netflix produce en nuestro país. Y que ya se puede ver en esta plataforma. Para los actores, esta serie, es un horror muy a la mexicana, es decir, como aborda México la cultura de la muerte, de lo sobrenatural, y lo hacemos bailando, cantando, con color. El culto a la muerte no es algo a lo que le tengas miedo, sino respeto, y si hay que ponerse frente a ella pues lo haces cuenta García Rojas quien estelariza la serie. Dirigida por Rigoberto Castañeda, KM31, Kilómetro 31, y José Manuel Cravioto, El Chapó. La producción cuenta la historia de un cura retirado y un legendario cazador de demonios, mejor conocidos como Los Diablero, encargado de mantener el orden entre el bien y el mal. Esta serie es de un realismo mágico, donde se muestran las raíces mexicanas, porque tenemos la oportunidad de mostrar este género que va hacia la fantasía, pero que también tienen toques de comedia que lo hacen interesante. Es un terror folclórico y eso es lo que lo hace diferente a los demás, explica Von Uckerman, quien interpreta a un cura que aprende a realizar exorcismos de manera única. Aunque pueda parecer de otro mundo, ambos actores coinciden en que más allá de que esta serie quiera lucir como un producto internacional, su intención principal es resaltar cómo esa cultura forma parte de la realidad cotidiana de varios mexicanos. Si vas a Catemaco está ahí, si vas al Zócalo ves a los concheros haciendo una limpia a una señora al lado y tú vas a comprar unos libros a la vuelta. O por ejemplo, de chiquito en mi pueblo si te enfermabas de la panza en lugar de llevarte con el doctor te llevaban a que te pasaran el huevo por el estómago y a que te tronaran el empacho. Todo eso es parte de nuestra cultura, dice Horacio. Christopher Von Uckerman considera que esta serie es también una oportunidad para descubrir cómo el mexicano entiende la vida a través de la magia, pero también aceptando la dualidad del ser humano, no pelearte con ello. En la serie se plantea también la cuestión de cómo no aceptas tu lado oscuro hasta que se tuerce el asunto, bromea el actor. Diablero, está inspirada en el libro El Diablo me obligó, de F. G. Hagenbeck. El resto del elenco lo componen Fátima Molina, Giselle Curi y Humberto Busto. Gracias por ver el video.